¿Qué es el trabajo de la dirección de medio ambiente? La dirección de educación con su escuela de peluquería, donde se realizan cortes gratis para los vecinos. También se suma la dirección de participación ciudadana a cargo de Jacinto García, que habla previamente con las comisiones de fomento existentes en el lugar. Después la participación de la dirección de espacios verdes, que es quien realiza después el levantamiento del descacharrado. Y también participa la dirección de recolección de residuos, que pone en el día en que nosotros estamos trabajando, pone un contenedor para que los vecinos vayan depositando ahí. Ya se camina todo el barrio con los agentes sanitarios y personales de la subsecretaría, informando sobre la prevención del dengue en nuestro gazebo, que es un lugar que el trabajo se realiza, se controla la glucemia y la impresión. Ahora, este jueves, este tipo de trabajo lo vamos a trasladar a la noche 3, Leva Perón, donde además vamos a agregar ahí los trailers de zoonosis para quirófano móvil y también el trailer odontológico y de pediatría y médicos clínicos de nuestra dirección. Gracias por ver el video.